¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos! ¡Ese es la patate de los míos! ¿Está entiendo? ¡Bravo! ¡Bien! ¡Ahí! ¡De candelaria! ¡Que la canta baje! ¡Oh, vaca! ¡No hay un peto! ¡Ahí está! ¡Ahí no hay un peto! ¡No sería mi candelaria! ¡No sería mi candelaria! ¡Así es! ¡Que ya me divertía! ¡Te fue y me dejó llamando! ¡Ay, adiós, venceraya mía! ¡Candelaria, candelaria! ¡Candelaria, vida mía! ¡Candelaria, candelaria! ¡Candelaria, vida mía! ¡Bien,адiria! ¡Ahhh! ¡Ya esta! y y y y y y y y y No se me van a ir a dormir porque no me nunca vengo. Candelaria, 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 vida mía. Candelaria, 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 vida mía. ¡Ay, hombre, hombre, cabez! Se preocupa en mi vida, se preocupa en mi vida, que yo en la policía, que todas las mujeres Se preocupa en mi vida, se preocupa en mi vida, que yo en la policía, que todas las mujeres Se preocupa en mi vida, se preocupa en mi vida, que todas las mujeres Se preocupa en mi vida, se preocupa en mi vida, que todas las mujeres Se preocupa en mi vida, se preocupa en mi vida, que todas las mujeres Se preocupa en mi vida, se preocupa en mi vida, que todas las mujeres Se preocupa en mi vida, se preocupa en mi vida, que todas las mujeres Se preocupa en mi vida, que todas las mujeres Se preocupa en mi vida, se preocupa en mi vida, que todas las mujeres Se preocupa en mi vida, se preocupa en mi vida, que todas las mujeres Se preocupa en mi vida, que todas las mujeres Se preocupa en mi vida, se preocupa en mi vida, que todas las mujeres Se preocupa en mi vida, se preocupa en mi vida, que todas las mujeres Se preocupa en mi vida, se preocupa en mi vida, que todas las mujeres Se preocupa en mi vida, que todas las mujeres Se preocupa en mi vida, que todas las mujeres Se preocupa en mi vida, que todas las mujeres Se preocupa en mi vida, que todas las mujeres Se preocupa en mi vida, que todas las mujeres Se preocupa en mi vida, que todas las mujeres Se preocupa en mi vida, que todas las mujeres Se preocupa en mi vida, que todas las mujeres Se preocupa en mi vida, que todas las mujeres Se preocupa en mi vida, que todas las mujeres ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!